Artista, artista, bombero, bombero, árbitro, árbitro, camarero, mesero, camarero, mesero, arquitecto, arquitecto, cantante, cantante, actor, actor, cartero, cartero, bailarina, bailarina, científico, científico, cañonero, cañonero, carnicero, carnicero, cocinero, cocinero, carpintero, carpintero, constructor, constructor, deportista, deportista, electricista, electricista, hombre de negocios, hombre de negocios, enfermera, enfermera, mecánico, mecánico, fontanero, fontanero, periodista, periodista, doctor, doctor, miñera, miñera, fotógrafo, fotógrafo, panadero, panadero, granjero, 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 elquera, elquera, jardinero, jardinero, agricultor, agricultor, músico, 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 veterinario, veterinario, joyero, joyero, maestro, profesor, maestro, profesor, minero, minero, payaso, payaso, pintor, pintor, dentista, ingeniero, ingeniero, policía, policía, taxista, taxista, vendedor, vendedor, pescadero, pescadero, informático, informático, minera, policía, pintor, dentista, periodista, cateo, cantante, constructor, bombero, mailo, Gracias.